Para qué negarlo, no puedo esconderme, tus ojos me adivinan, ni máscaras, ni corazas me valen contigo. Me tienes rendido y ante esta evidencia tiro mis caretas al fuego de nuestra piel. Ya no me guardo cartas, voy a enseñarte toda la baraja. Me entra el miedo y es lógico, te estoy abriendo las puertas de mi alma. Tendrás que cuidarme, pues he dejado mi pecho al alcance de tus tardos. Para qué engañarme si tu imagen me exige cuando tú no estás y mi boca llama la tuya, murmurando versos, versos de ternura. Dime esas cosas que para desahogarte escribes a solas. Ni un porqué, ni un qué va a ser, una mirada basta para entender que hay magia en este mundo sin explicación, como tú y yo en un oscuro callejón. Para qué engañarme si tu imagen me persigue cuando tú no estás y mi boca llama la tuya, murmurando versos, versos de ternura. Para qué engañarme si tu imagen me persigue cuando tú no estás y mi boca llama la tuya, murmurando versos, murmurando versos, de ternura, de ternura, de ternura.